Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sí, ah, tenemos agrada serles por estar conectado. Espero que el eco que hay. No, no, no sea tanta molestia, pero vamos a leer un versículo. En la Biblia que se encuentran en primera de y Montero. Capítulo dos. Si tiene Biblia, quiero leer y Montero. Primero de Timoteo, capítulo uno. Versículo. Perdón. Capítulo dos y versículo tres. Dice la palabra de Dios en primera de y Montero. Capítulo dos. Versículo tres. Por eso es bueno y agradable delante de Dios. Nuestro Salvador. Versículo cuatro. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor me diga su su palabra. En esta noche me gustaría hablar sobre los planes de su vida. La palabra plan significa idea de llevar a cabo una acción. Tiene usted un plan para su vida. Estoy seguro que que hay muchos de ustedes que están conectados y escuchando este mensaje que ustedes tienen planes con este año nuevo dos mil veintiuno. Esto es yo diría que eso es como en muchos lugares planes con este año. Los planes son importantes para tener un plan nos ayuda a organizarnos y también nos da dirección. Y hay muchos hay muchos planes que existen en el mundo. Verdad? Hay un plan de trabajo. Plan de estudios, plan de negocios, plan de jubilación, plan de pensiones con un plan maestro para su vida. Hay varios planes. Tiene usted un plan para su vida. No, no hace mucho tiempo. Un amigo y yo fuimos a un centro de rehabilitación para predicar el y dentro del salón donde estamos predicando. Había una hoja de papel muy grande o tal vez el tamaño de de esos de detrás de mí. Ah. Colgada en la pared. Y este papel tenía 12 pasos para superar la adicción. No sé si esto fue el plan que ellos tenían que seguir para mejorar. Si se usa un plan para ayudar a alguien a mejorar de problemas físicas. Cuanto más importante es un plan para su salud espiritual. Cuanto más importante es un plan o mejor dicho el plan de Dios para su vida en la Biblia El Señor Jesús el mismo menciona la importancia de hacer planes. Por ejemplo, en el libro de Lucas dice El dice porque quien de vosotros queriendo edificar una torre. No se siente primero y no se siente primero y calcula los casos. A ver si tiene lo que necesitan para acabar. En ese sentido, ¿verdad? También dice Ok. ¿Qué? Al marchar la guerra contra otro rey. No se siente primero y considera si puede hacer frente con 10.000 Aunque viene contra el con 20. No se vale la pena. En algunos casos, vale la pena tener un plan, un plan, un plan, ¿verdad? ¿Qué que tal de usted, amado amigo y amada amiga? Sus planes para su vida incluyen a Dios. Sus planes tienen en cuenta la posibilidad de morir. ¿Tongo? Sus planes tienen en cuenta la la venida. El Señor. La palabra de Dios nos da una abstencia en cuanto a tener planes sin tomar en cuenta a Dios. Por ejemplo, en el libro de Santiago dice la Biblia. Vamos ahora. Los que decís hoy y mañana debemos a la ciudad. Ya estaremos allá un año y casi queremos y ganaremos. Cuando no sabes lo que será mañana. Porque es nuestra vida. Ciertamente es la vida. De la vida que se aparece por un poco de tiempo. Y luego luego cedes a mes. Entonces, amigo, amiga, con todo respeto. Sus planes. No son tan importantes como los planes de Dios. Y el tiene para su vida. Quizás puede puede que se pregunte. Pues cuáles cuáles son los planes de Dios para mi vida? Bueno, hemos leído el plan y Dios tiene para su vida. Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento. En la verdad, eso es una. Y usted se ha salvo. Esa plan que él tiene para usted. Este no es un plan cualquiera. Sé que este plan es el mejor plan que puede tener. Comenzar la vida. Comenzar la vida con la salvación de Dios. Comenzar su vida. Comenzar el día hoy. Con el paso de Dios con la salvación. Puede cambiar el resto de su vida para mejor mejor y también su destino. Eterno el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan conocimiento. No. La verdad. Somos días y ocho. Versículo treinta y seis. En cuanto a Dios. Perfecto es su camino. El plan de Dios para su vida. Incluye la salvación de su alma. El perdón de todos sus pecados. Un corazón nuevo con nuevos deseos y una nueva forma de pensar. Su plan también puede ser parte de la familia de Dios y un hogar en el cielo. No para toda la eternidad. La vida en que no hay mucho más en su plan. La pregunta importante. Hoy es sin esto. Este plan es algo que usted quiere tener. El plan de la elección. Espero que sí es el que que la la salvación de su alma. Vivir con Cristo para siempre en el cielo. Eso es un plan. Y Dios tiene. Pero tengo que decirles que para aquellos que no están interesados en el plan de Dios. El plan a un alternativo. Es un plan que va a fallar. Y que le va a llevar a un lugar de castigo. Eterno. Puede ser un plan a un alternativo en realidad. Es un plan de esas ganas. Bueno, no es un plan de Dios. El plan que tiene. Es que todos los hombres se alzamos. Ya estoy muy usted. Amado. De lo que está los que están escuchando. El quiere salvarle de sus pecados. Dice la Biblia de Mateo siete y tres. Entra por la Puerta estrecha. ¿Por qué? Ancha. Anchas la puerta y espacios o el camino que lleva a la permisión y muchos son los que entran por ella. Esto no es un buen plan para nada. Este es este plan. Pues no, no es. Esto no es algo que que quieren seguir. Pero el plan que Dios tiene. Si es algo y usted necesita en esta misma noche. El plan de Dios para usted comienza con Cristo Jesús. Y nos da mucho gusto que podemos presentar con la buena noticia. Que Cristo murió por nuestros pecados. Pues apuntado y que resucitó a ser un día. Conforme a la palabra Cristo dice a la Biblia Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces las instrucciones de Dios son muy claras. Jesús me dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a madre. Si no por mí. No se es creer. En el como su salvador. Es necesario para entrar en el plan de Dios para su vida. Esto no, no es algo que quieren tener. O sí. Este plan trae tanta bendiciones. Y esto es la un de un y copla. Es sí. Es el plan. Correcto. La Biblia. En esta tarde o en esa noche. Me gustaría ser salvo. No. Dios dice. El Juan quiere que todos los hombres sean salvos. Es usted. Salvo. Si no. Todavía no, no está parte. Este plan. El tiene para su vida. Pero si quiere ser salvo. Si hay esperanza. Ya hay un manera, una manera para hacer salvo. Aún hoy mismo. Juan 3, 16 dice. Porque de tal manera, amor Dios a uno. Que ha dado a su hijo unigénito. Para que todo aquel que él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. El plan de Dios puede ser suyo en esta noche. Usted puede tener este plan. Pero hay que creer en él. Lo que él hizo en su favor en la cruz. Cuando él murió por los pecadores. Dice la palabra otra vez. A todo aquel que no se pierda, más tenga vida eterna. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, un saludo a todos los que están conectados a esta plataforma. Un saludo a nuestro hermano a un andrio. Un gusto en conocerlo y en compartir con usted este mensaje del Evangelio. El mensaje de salvación desde acá desde Puerto Cabello, Venezuela, les saludamos a todos. Quiero que leamos en tres porciones del Evangelio de Juan. Comenzando en el capítulo uno del Evangelio de Juan y el versículo veintinueve. Dice así El siguiente día Dios Juan a Jesús que venía a él y digo. He aquí El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora en el capítulo once. Y el versículo treinta y nueve. Digo Jesús quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo Señor y he de ya porque es de cuatro días. Y por último En el capítulo quince y el versículo uno. Yo soy la vida verdadera. Este es el Señor hablando. Yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador. Todo Pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más grupo hasta y está bien. Esperamos que el Señor bendiga su palabra. Estamos leyendo aquí de tres cosas que pueden ser quitadas. Vamos a empezar comentando la segunda porción que leímos en el Evangelio de Juan capítulo once y el versículo treinta y nueve. En ese capítulo nosotros encontramos la muerte de Lázaro. Lázaro tenía como hermanas a Marta y a María. Y los tres eran muy apreciados por el Señor. Cuando el Señor llega a Betania para visitarles. Ya Lázaro tenía cuatro días de haber muerto. Se encontró con una escena muy triste, muchas lágrimas, Mucho lamento La muerte se había llevado a este ser querido llamado Lázaro. El Señor se dirige al sepulcro. Y con él fueron otros pensando que el Señor iba a llorar al sepulcro. Pero cuando él llega al sepulcro El dice quitar la piedra. El Señor iba al sepulcro para devolverle la vida a Lázaro. Iba a resucitarlo Pero antes de darle la vida a Lázaro El Señor dice quitar la piedra. La verdad es que el Señor tenía poder Si él tenía poder para resucitar a Lázaro. También él tenía poder para remover la piedra. E inclusive él tenía poder para hacer que Lázaro saliera de la tumba a través de aquella piedra. Pero es importante e interesante saber que el Señor mandó a quitar la piedra. La piedra era como un impedimento. Era un obstáculo. Que debía ser removido para que el Señor hiciera el milagro de darle la vida a Lázaro de resucitarlo. Yo estoy pensando con este pasaje. En aquellos a quienes el Señor quiere darles vida. Porque la palabra de Dios dice que cuando el hombre está en sus pecados está muerto en su delitos y pecados. Así describe Dios la situación del ser humano cuando anda en sus pecados. Está muerto en su delitos y pecados. No tiene la vida de Dios no tiene comunión con Dios y esa separación de Dios es una condición de muerte espiritual. Pero el Señor vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia por medio del Evangelio. El está ofreciéndole al pecador la vida eterna El perdón de sus pecados, la salvación de su alma. Y hay muchos que conocen el Evangelio que han llegado a entender que son pecadores. Que a causa del pecado van caminando directamente a la perdición. Que no tienen ninguna capacidad para impedirlo. Pero que el Señor vino vino del cielo para buscar y salvar lo que se había perdido y fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Son personas que han escuchado estas verdad es una y otra y otra y otra vez y han llegado a convencerse de que necesitan ser salvos. Y la única manera es poniendo su fe y confianza en aquel Bendito Salvador que murió en la cruz y derramó su sangre para borrar nuestros pecados. A pesar de que saben todo es. A pesar de que están convencido de esas verdades aún así no son salvos y sabe por qué? Porque hay alguna piedra que hay que quitar. Algún impedimento que necesita ser removido. Hay personas que dicen es que yo amo tanto las fiestas aquí en Venezuela usamos la usamos la palabra bonches que son las fiestas. Los goces temporales del pecado y el hecho de no. Querer abandonar esas fiestas se constituyen eso en una piedra de impedimento. Hay algunos que están muy afanados en sus trabajos. En las ocupaciones de la vida diaria. Tratando de ganar dinero. Y a pesar de que saben que el evangelio es la verdad no tienen tiempo para atender la invitación del señor. Esa es una piedra que tiene que ser quitada. En el caso de otros como era el caso mío. El impedimento es el miedo y la vergüenza a identificarse con el señor. El pensar. Qué van a decir de mí mis amigos. Qué van a decir de mí mis familiares. Mis vecinos los compañeros de trabajo o los compañeros de estudio y eso se convierte en una cobardía. Que es una piedra que necesita ser quitada Dios el señor quiere darnos la vida. Quiere darnos la salvación. Pero en muchos casos hay una piedra que es una piedra de impedimento y necesita ser quitada. Razón tenía el señor cuando él dijo que el reino de los cielos se hace fuerte y solo valientes o solo violentos los que lo arrebatan. Se necesita armarse de coraje. Tener una decisión firme y pase lo que pase. Abrirle el corazón a Cristo para recibirlo a él como salvador personal. La gran mayoría de los que hoy somos algo por la gracia de Dios también teníamos una piedra de impedimento. El afán o las fiestas o tantas cosas de este mundo que nos detenían y no mantenían sin tomar la decisión esperando y esperando hasta que aquella piedra fue removida. Cuando el señor dijo quitar la piedra vinieron algunos la removieron y el señor con voz fuerte dijo Lázaro ven fuera y el que había muerto salió mi querido amigo. El señor quiere darte la bendición de la salvación. Si tú no eres algo pero sabes que el evangelio es la verdad es porque hay alguna piedra de impedimento alguna roca que hay que quitar. Cuál es el impedimento? Cuál es la razón por la cual conociendo la verdad todavía no eres algo? Hay que quitar la piel. Pero hemos leído el otro caso en el capítulo uno del Evangelio de Juan. En el caso del día cuando Juan el bautista. Dio venir al señor por la ribera del Jordán. Y claramente lo señaló a él diciendo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro pecados necesitan ser quitados. Porque en nuestros pecados nunca vamos a poder entrar al cielo. El libro de Apocalipsis dice que allí no entra cosa inmunda que haga abominación o mentira. Con nuestros pecados nunca vamos a hacer salgos. Nunca vamos a tener la esperanza de ir al cielo. Nuestro pecados necesitan ser quitados. La idea allí de quitados es que los toma los levanta y los alea lo más lejos posible. Hay un salmo que dice que como está lejos el oriente del occidente. Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones nuestros pecados. El único que puede quitar nuestros pecados es el señor de su hijo. Él es el cordero de Dios que fue sacrificado por nuestros pecados. El día cuando el señor estaba levantado en la cruz en el Calvario estaba llevando en su cuerpo la carga de nuestros pecados. Usted ha leído lo que dice Isaías 53 O lo recuerda. Allí uno puede leer que todos nosotros nos descarriamos como veas que cada cual se apartó por su camino. Pero yo va cargó en el en el Señor Jesucristo cargó en el la carga de nuestros pecados. Eso fue lo que llevó a Cristo al Calvario El vino para morir por nuestros pecados. Así lo dice la Biblia Cuando aún éramos débiles a su tiempo El Señor murió por nuestros pecados. Y mi querido amigo, si tú llegaras a entender eso sus pecados necesitan ser quitados. Hay personas que no están conformes con su cuerpo. Se quieren quitar una ruga. Se quiere quitar una mancha. Se quieren quitar las ganas. Se quieren quitar. Alguna masa corporal que tienen de más. No están conformes y son capaces de pagar algunas veces mucho dinero para quitarse eso, con lo cual no están conformes. Pero mire mi querido amigo. Puede ser que usted modifique todo su cuerpo, Pero al final el cuerpo terminará haciendo polvo. Lo importante es quitar el pecado porque quitando el pecado. Usted puede tener la seguridad de la salvación eterna de que puede morir como no. Pero al morir su alma va a subir a la presencia del señor de que el señor puede venir en cualquier momento. Como no él puede venir porque lo prometió. Pero si él viene y usted ya ha recibido a Cristo como salvador personal usted se irá con él. Porque formará parte del grupo de los redimidos. La pregunta es su pecado ya fueron quitados o todavía están como una mancha sobre su alma como una carga sobre su alma. Una carga expuesta llevando cada vez más lejos de Dios y que por fin lo van a arrojar a usted en ese terrible lugar que la Biblia llama el lago de fuego y allí estará por la eternidad. Pero mire Dios leamos hemos escuchado ya acerca de la importancia de los planes. Usted entra en un avión. Y antes de que el vuelo comience ahí está la pero moza mostrándole a usted el plan de emergencia en caso de que el avión entre en algún peligro. Le señala las puertas de escape lo que hay debajo de los asientos las mascarillas de oxígeno. Todo ese plan es necesario que lo sepan lo que van a bordo del avión y mi querido amigo nosotros estamos viajando a la eternidad. Todos nosotros nos vamos a encontrar en cualquier momento en la eternidad y es importante prepararnos y hay un plan de salvación. Ese plan fue trazado cuando el señor murió en la cruz en el Calvario y ahora solo con poner la confianza en él es suficiente para que el pecador sea salvo. El señor dijo El que cree en el hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta noche sus pecados pueden ser quitados. Aquel Cordero de Dios que murió en la cruz y en la virtud del poder para quitar nuestro pecado. Pero hicimos una tercera lectura en el capítulo quince del Evangelio de Juan. El Señor está diciendo Yo soy la vida verdadera Mi padre es el labrador. Todo Pámpano, toda rama que ni no lleva fruto lo quitará. Esta es una ilustración. Que nos ayuda a entender la gran responsabilidad que nosotros tenemos cuando escuchamos el Evangelio. Cuando me está escuchando el Evangelio es como esa rama que está procurando ser injertada en la vi para que comience a recibir la sabía de sabía esa sabía en lo que le va a dar vida a ese Pámpano a esa rama. Pero el Señor está diciendo Todo Pámpano que ni no lleva fruto lo quitará. Y estoy pensando en tantas personas que han escuchado el mensaje del Evangelio muchas veces. Algunas veces desde niño o porque nacieron en un hogar cristiano o porque asistieron a las clases bíblicas o porque por alguna razón han sido invitados para escuchar el Evangelio y lo han escuchado muchas veces. Es como el Pámpano que se adhiere a la vi para que procure absorber de esa vi la sabía que le va a dar la vida. Pero el Señor está diciendo Todo Pámpano que ni no lleva fruto lo quitará. Cuántos hay que han oído este mensaje tantas veces hasta pueden recitar versículos de memoria. Vuestro hermano Andrew allí en la parte atrás donde está él. Allí tiene Juan 3 16 Uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia. Miles de personas y quizá millones de personas se lo sabrán de memoria y aún así no son salvos. Sabe por qué? Porque no han tenido el verdadero interés en ser salvo. Porque no le han pre prestado la debida importancia a un mensaje tan solemne y tan necesario como el mensaje del Evangelio. No le han dado el valor a la sangre de Cristo derramada en la cruz como la única que puede borrar nuestros pecados. Sabe lo que puede pasar. Lo que le pasa a este Pámpano que no da fruto. Lo quitará. Allí en el Génesis capítulo seis. Dios dijo unas palabras que están vigentes hasta el día de hoy. El digo no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. No crea usted que el Evangelio que está escuchando esta noche a través de esta plataforma. Usted va a escucharlo siempre o mañana o pasado mañana. Puede ser que esta sea la última oportunidad. Y usted no la está aprovechando. Hay un versículo muy solemne también que dice si oyeres hoy su voz. No endurezca y vuestro corazón porque sabe que puede pasar ese Pámpano que no da fruto. La persona que no se decide que no se arrepiente que no pone su mirada de fe en el Calvario para contemplar a Cristo. Y recibirlo a él como salvador personal puede ser y cada la muerte llega. Y esa alma se va a perder y se va a perder para siempre. Más adelante el señor dice de este Pámpano que no lleva fruto dice será echado fuera como Pámpano. Y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y algo. Yo tengo en la mente. Algunas personas. Que le ha pasado como este Pámpano que no dio fruto. Hijo de padres cristianos. Tantas veces escuchar lo que le van a él. Pero no recibieron aquí. Quizás no estuvieron dispuestos a quitar la piedra de impedimento. Se murieron y se perdieron. Algunos que han asistido a clase bíblica o que han oído la pal la predicación del Evangelio en las asambleas. No creyeron. Se murieron. Se perdieron. Pámpanos que no dieron fruto. Y fueron quitados. Que esta no sea. La experiencia tan triste y trágica que tú tengas que vivir, sino que aproveches esta nueva oportunidad. El plan de salvación por el cual solo con confiar en Cristo tú puedes ser salvo y puede ser salvo esta misma noche. Lo que había que hacer ya el Señor Jesucristo lo hizo. Murió en la cruz. Fue sepultado. Resucitó al tercer día. Él es el salvador que vive, pero estuvo muerto. Ahora vive por los siglos de los siglos y se acerca al corazón de cada pecador para ofrecerle la salvación. Eso es lo que el Señor está haciendo contigo esta noche. Quiere darte la vida. Va a quitar la piedra. Quiere quitar tus pecados. Va a creer en él. O te vas a exponer a que el que sea quitado sea tú mismo. De toda oportunidad de salvación sin esperanza cuando la muerte te alcance y te alcance en tu pecado. Por eso, mi querido amigo, familiar de creyentes esta noche, esta misma noche, allí donde tú estás, aprovecha esta oportunidad que ese Dios que te ama te vuelve a dar. Y allí ábrele tu corazón a Cristo y recibe lo a él como tu salvador personal antes que sea demasiado tarde que el Señor te bendiga y que él bendiga su palabra. ¡Gracias!